Muy buenos días, namasté para todos, espero que estéis bien y bueno, pues vamos a comenzar la práctica, vamos a ver qué nos separa hoy el día, la sesión, así que nada, bueno, pues vamos allá, vamos a comenzar despacito, bien, pues vamos a empezar sentados, nos sentamos en un taco, en un cojín, donde queráis, vamos allá, vamos a comenzar, bueno, pues vamos con la espalda recta, con los hombros aliados, vamos a sentir la respiración, quiero que llevemos la atención a cómo estamos en estos momentos, a las sensaciones que tengamos, a cómo está nuestra mente en estos momentos, sin juicio, sin juzgar, nada, simplemente a sentirnos, a comenzar a aprender, a sentirnos, a sentirnos al cual estamos, así que respira, inhala, exhala, y vamos a colocar las manos en namasté, vamos a comenzar enterando nuestra práctica, a ese maestro interno, a la razón, a la razón, la voz en mi interior, a ese espacio de silencio, donde cada vez más y más voy aprendiendo que ese es mi lugar, el silencio, la paz, y desde mi hogar, me extiendo en este mundo, en esta experiencia humana, así que vamos a hacer esa entrega a nuestra voz interior, a nuestro maestro, a nuestro guía, te entrego la práctica, te entrego mi día, sé tú, el que me muestre y me enseñe a través del sentir, cómo debo de actuar, cómo debo de comportarme, si elijo mirar con los ojos del amor, elijo o paz, y si elijo mirar con juicio, elijo el miedo, la duda, la ira, así pues, comenzamos entregándonos al espíritu, a la voz de la razón en nuestro interior, sé tú, quien viene y practica y miría, nos mantenemos en silencio, recibiendo estas palabras en el corazón, las hermosas en silencio, abuelo, la verdad, la voz de la voz, y si elijo mirar con esta palabra, que siempre se ha que el día, que sirvió conう cosas que se ha ayudado con las hermosas en silencio, a la voz de la voz de la voz, y si elijo mirar con Muy bien, pues vamos espacito a comenzar siempre con ese enfoque en la respiración, recordando, recordando que para la práctica no se necesita nada más que estar tal cual estás. Como estés, si estás con miedo, si estás agitada, si estás inquieta, estás como estás, bienvenido sea, no rechazamos nada. Cuando viene el sufrimiento, perdón, es cuando quiero cambiar cómo me encuentro y cómo el escenario me está trayendo lo que me está trayendo. Así que nos abrimos a respirar. Si tengo preocupación, si estoy nerviosa, si tengo dolores, si he pasado mala noche, esos pensamientos simplemente respíralos, inhalanos y exhalamos. Sin subirnos al caballo, sin subirnos a esos pensamientos, nos permitimos, permitimos inhalarnos y exhalarnos y anclarnos aquí. En este instante, en el que estás conmigo, en el que vamos juntas hacia la luz, vamos juntas hacia el silencio, vamos juntas a unirnos a la respiración y a repetir los movimientos del campo de la conciencia. En este instante, sin más, al final todo se hace simple. Muy bien. Nos mantenemos abiertos y exhalamos. Inhalando y exhalando, respirando. Bueno, pues vamos a ir despacito comenzando. Aquí tengo a Luna, hacía mucho que no la veía, ¿es verdad? Yo también. Estaba demasiado tranquila. Pero bueno, vamos a ver si... No sé, quiero que quiere estar y la voy a sacar. Luna, ¿quieres salir, cariño? ¿Quién la sal? ¿Quién, mi amor? Eso es. Bien. Ya parece que se va acostumbrando a que tenemos que estar así. Así que, bueno, pues nada. Vamos allá. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar colocándonos de lado, ¿vale? Hoy nos vamos a colocar de lado. Vamos a cuidar el antebrazo. En este caso vamos a trabajar el lado derecho, ¿vale? El antebrazo izquierdo está en el suelo. Estoy completamente recta. Y simplemente vamos a flexionar la pierna derecha hacia atrás. Eso es. Procura que estés apoyada, ¿eh? Apoyada en el brazo, en el antebrazo izquierdo. Y estiras. Muy bien. Ahí. Vamos a estirar un poquito. Muy bien. Y despacito traemos la pierna derecha hacia nosotros. Y alarga y estira. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No importa si no llegas al pie. Cógete en el hueco poplite o donde llegues, ¿vale? Ven, estiro ahí. Inhalo y exhalo. Suelto despacito. Muy bien. Y voy hacia el otro lado. Vamos a hacer el otro lado. Apoyadas ahora sobre el lado derecho. Trabajar bien el lado izquierdo. Bien. Apoyada ahora con el antebrazo derecho en el suelo, flexiona la pierna izquierda y la llevo hacia atrás. Eso. Estiré estirando bien el cuádriceps izquierdo. Inhalas y exhalas. Monten de ahí. Muy bien. Estira. Eso es. Flexiona la pierna izquierda. Te coges el tobillo con el dedo, un golguito del pie. Y arriba. Eso es. Estira. Muy bien. Inhalas y exhalas. Estira. Ese. Respirando despacito. Relajo. Y estira. Muy bien. Nos damos la vuelta para colocarnos en la múscula, para hacer la pinza. Nos vamos a ir sentando, piernas completamente estiradas, estiro los brazos, meto el ombligo adentro, dejo que las escápulas soquen entre sí, empujo las plantas y los pies en esa pared imaginaria, inhalas y exhalas y hacia delante, hacia Pachi Kottanasana, postura de Piusza, bien y ahí respiramos. Sientes estiramiento profundo de las piernas en la zona, no importa si no llegas, lo importante es que tengas las piernas estiradas, las piernas deben estar estiradas, si llego a la mitad del camino y tengo que ponerme a cuidar las rodillas, es perfecto, pero no se flexionan las rodillas, las piernas se estiran y hasta donde llegue, eso es, inhala y exhala. Muy bien, y vamos a darnos la vuelta despacito. Y vamos a trabajar un poquito lo que es las caderas, vamos a flexionar, a coger la pierna izquierda como si fuera un bebé y ahí pongo a meterla, eso es, voy de un lado a otro, ahí, trabajando las caderas, muy bien, súbela un poquito, eso es, respiramos, inhalas y exhalas. Y descansa, estiras. Y descansa, estiras. Vamos a girar la pierna derecha. Y descansa, estiras. Respiras en las caderas, en las piernas, en los músculos, en los glúteos, mantén la espalda erguida. Inhala y exhala. Toda la atención a este instante. Respira. Eso es. Bien, continuamos un poquito con las caderas, vamos a pada con la sana postura de la mariposa. Unta las plantas de los pies, cógete, cógetemelas, los pies, y aletea, aletea con las piernas. Ahí. Muy bien, nos mantenemos ahí. Vamos a llevar la barbilla del esternón frente a la barbilla, perdón, frente hacia el pecho. No caigo. Y nada, exhalas. Vas bajando, vas cayendo, sientes la presión en la zona ingle, en la zona glúteo. Mientras no duela las rodillas, todo va bien, el trabajo, como se sienta más molestia. Mantente ahí, respirando, acogiendo esa incumulidad, porque no debe ser una incumulidad, respira, respira esa incumulidad, no acogamos, no decimos nada, diferente, ese diálogo interno que tenemos todos los mismos, simplemente respiro y acongo lo que sugeren a mí, las sensaciones, más a poco, respiro, y exhalo. Y continúo en mi centro, mi ancla de la respiración, respiro, ahí me quedo ampliada. Muy bien, estiramos y vamos a llevarnos aquí con las piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, pues vamos allá. Hoy os pongo un equilibrio, equilibrio pero sentadas. De rodillas. Bien, nos tenemos que colocar de rodillas, de rodillas en horizontal, ¿vale? Si necesitamos ponernos una toalla, una manza en la rodilla, pues perfecto. Y si no, nos quedamos ahí. Bien, nos vamos allá. Nos quedamos de rodillas, extendiendo los brazos. Fijaros que aquí también trabajamos brazos. Todo esto que se cae, aquí trabajamos brazos igual. Y me coloco en el centro. Vamos a llevar la pierna derecha a estirar. Estiro la pierna derecha. Ahí. Y me voy a bajar al triángulo con la pierna. Hacia el lado derecho. Estiro y alargo. Espalda recta. Fijaros aquí, si hay lesiones en los tobillos, se estiran mucho peroneos. La zona del empeine, ¿vale? Así que nos mantenemos ahí. Inhalas y exhalas con las sensaciones que vengan. Vamos a abrazarnos a todo. Ahora me abrazo. No rechazo nada. Simplemente deseo paz. Elijo paz. Quiero paz en este instante. Te triunfo a la respiración. Y observar el cuerpo. Bien. Y ahí estiro y alargo. Y bajo. Inhalo y exhalo. Vuelvo. Regreso. Y vamos a caer hacia el lado contrario. Pullando la mano izquierda en el suelo. Fijaros, si tenéis taco, podéis coger el taco. Apoyáis en el taco. Y estiras la pierna. La pierna derecha. Estiras al aire. Ahí. Muy bien. Inhalas y exhalas. Mantén ese equilibrio. Vamos fuerte esa pierna. Respira despacito. Vamos a hacer una variante. Coge la pierna derecha. Coge la pierna derecha por detrás. Y llegas. Y estiras ahí. Eso es. Equilibrio. Inhalas y exhalas despacito. Bien. Fantástico. Estiro. Estiro. Alargo, 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 alargo. Inhalo y exhalo. Miro hacia el cielo. Respira. Y regresamos despacito. Descansamos. Vamos a descansar en el niño. Descanso en el niño. Me quedo aquí. Frente al suelo. O en balasana. Con los brazos hacia atrás. Respira. Inhalas y exhalas. Descansamos. 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 Muy bien. Regresamos. Es importante hacer las contraposturas y descansar. Escuchamos al cuerpo para no hacernos daño. Estas posturas son fáciles. Las vamos haciendo poco a poco y nos sale bien o no nos sale bien y poco a poco irá saliendo. A mí me gusta mucho combinar las clases, hacer clases variadas para trabajar diferentes grupos musculares y porque en mí me gusta ser muy creativa. Entonces, como vamos a estar haciendo las posturas constantemente, vamos a ir moviendo los grupos musculares con lo que nos encontramos. Sin más, y agrazar y a respirar. Bien. Pues vamos a comenzar ahora a trabajar el lado, el lado que nos hemos hecho, el lado derecho, ahora vamos a ir el izquierdo. Siempre hay un lado diferente al otro. Eso nos pasa todo bien. Bueno, pues con mucho amorcito, con mucha paciencia, sobre todo, anclándonos a la respiración, uniéndote a mí nada más. Brazos en cuerpo, hombros lejos de las orejas. Nos mantenemos ahí. Miro un punto fijo. Inhalo y exhalo. No esfuerzo al cuerpo. Me esfuerzo, pero no esfuerzo. Son cosas distintas. Vamos allá. Estira la pierna a la izquierda. Y bajamos hacia la izquierda. Maravilloso. A tu ritmo. A tu... hasta donde quieres. Párate en un sitio en el que sientas el trabajo. Párate en el cuerpo. Quizá no es de la ingle. Quizá se sienta el trabajo en la zona lumbar. Abre sobre todo un pie en el pecho. Inhala y exhala. ¡Párate en el pelo! Ponemos atrás bocitos. Y me dejo caer. Nos ponemos en el taco. Me dejo caer. La largo y estiro. Y estiro esa pierna. Ahí nos quedamos, inhalas, exhalas, tienes equilibrio ahí, una sonrisa a lo tenso de la postura, flexiona la pierna izquierda, flexiona la pierna izquierda, y si llegas, si no llegas, no pasa nada, ahí, eso es, y estiro. Inhala y exhala, inhalas y exhalas, muy bien, sonríe, sonríe, no perdamos nunca la sonrisa, estirada, crece, 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 mira hacia el cielo, siente el costado, la costilla, la pierna izquierda, la pierna izquierda, la pierna izquierda, respira, afloca tu mandíbula, cierta, cierta, respira. Vamos despacito, y volvemos a el niño balazón. ¡Gracias! 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 Muy bien, fenomenal, pues, vamos a abrir un poquito las piernas, vamos a ver si podemos sentarnos en las... atrás, y luego nos tenemos que poner la manta, detrás, con las piernas presionadas, en el puente, y me siento, para abrirme ahí, para abrir los brazos, es importante esta apertura del chakra del corazón, alineando bien toda la columna, llevo los volatitos hacia atrás, ahí. Y abrimos, mantengo ahí, con la cabeza hacia atrás, y hacia adelante. Muy bien, mantente ahí. Estira los brazos, los mantuvimos, inhalo, exhalo. Yo tengo puesta una manta en la forma de atrás, donde puedo apoyarme, los empeines duelen. Eso es, para que no den esos calandres. Estira. Va, tres, y ahí nos quedamos. Vamos. Inhalo, exhalo. Siente como te atendrás ahora. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues por hoy creo que ya no vamos a hacer nada más. Nos vamos a ir despacito tumbando antes de pasar a relajarnos. Vamos. Vamos a abrazar rodillas. A balancearnos de un ladito al otro. Muy bien. Bien. Estira, estira los, las piernas. Bien. Y nos relajamos, nos relajamos ahí en esa base. Y observo cómo estoy, cómo me ha saltado la práctica. Siento cómo está mi cuerpo. Cómo se encuentra mi mente en este instante, si está más tranquila en paz. Puedo sentir la activación de la circulación sanguínea, como ríos de luz corren por mis piernas, mis muslos gemelos, abdomen, estómago, recorren todo el cuerpo. Siente la paz. Siente la sensación del cuerpo de no sentirlo. Respira profundamente. Siente el abdomen como se eleva, el pecho como se eleva. Respira profundamente. Vasbuchuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuca. Trata un estado óbren tears, oscar川� gloria. giants Visualiza esos ríos de luz por todo tu cuerpo, a medida que respiras, las piernas, los pies Están ligeros todo el cuerpo, te abandonas a la respiración y te dejas, te dejas, te dejas ir. Están ligeros todo el cuerpo, te dejas, te dejas ir. Respira. 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 Deja que el sonido del cuerpo vibre, reconecte de nuevo con el cuerpo y ya desde otro espacio, desde otro sentir, desde otra experiencia, con la mente en karma y el cuerpo más y bien. Bien, volvemos a nuestra experiencia, a nuestra vida, a extendernos, a disfrutar de este día. Muy bien, pues ahora sí con las manos en manos de tomar aire y nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.